Ajá Ah Yeah Ah Ah Yeah No sé dónde estoy Ah Oh Pero lucharé Vengo en un mundo Donde mi destino Es Morir Para beber Ajá Vivo en un mundo Donde mi destino Es morir Para beber Soy, soy, soy el condenado inmortal Con la armadura de cristal La espada al arca Y este te va a destrozar Sé que tú me quieres matar Y que enviarás tus hordas para derrotarme Pero te juro que no podrás alcanzarme Prepárate a morir Eso me dijeron al venir aquí Y me dijeron que debía olvidar quién fui Debió olvidar mi vida y mi pasado Por eso estoy aquí He sido arrastrado y condenado Pero estoy dispuesto a salir, dispuesto a sobrevivir Y sé que debo morir para seguir Pero no importa cuántas veces No Te juro que llegaré hasta ti Y romperé esta maldición No hay un caballero sin una razón No hay un escudo sin una pasión No hay una espada que no se clave en tu corazón Y te juro que te arrancaré el alma yo Aunque te creas un dios Verás correr tu sangre de una forma atroz Y al fin escucharás mi voz Porque yo seré lo último que tú verás Y aunque me toque morir detrás de ti Iré nada más Verás correr mi espada detrás de ti Solamente para ti El dios rey que te crees Ahora verás el caballero emerger y sobrevivir Vivo en un mundo donde mi destino es morir Para beber Vivo en un mundo donde mi destino es morir Para beber Para beber Siento que me quedo sin fuerzas Cuando me enfrento a las hordas muertas Pero depende de mí Que esta maldición se destruya tras esa puerta Y al fin que hay un rey que gobierna estos mundos Pero tras mi espada ese rey caerá Le arrancaré el alma y me construiré un arma Yo repetiré la historia y más poderosa será Soy el caballero hueco arrojado al vacío en el que nadie creía Arrojado y maldito Pero yo voy a romper esta maldición Sacaré mis alas y volaré a destrozar el dragón En enemigos se levantan proclamando destrucción Otros vienen a ofrecer traición Pero yo los estoy esperando Y no tengo miedo Los esperaré con mi escudo y con mi espadón Vivo en un mundo donde mi destino es morir Es morir Para vivir Vivo en un mundo donde mi destino es morir Para vivir Para vivir No hay maldición que no se pueda romper Por eso voy a luchar para destruir la mía Debo morir a mi mismo mil veces Para vivir Para vivir Para vivir No hay miedo No hay miedo Aunque las almas oscuras me rodeen Lo último que me mantiene vivo es un poco de luz que llevo dentro Si no sería un hueco No hay miedo Por eso el caballero nunca se rinde Nunca lo hará Aunque se levante el mal Aunque me ataque las almas oscuras Nunca Nunca me rendiré